Para el doctor Domingo Rodríguez Porque no te tengo mi vida, es que estoy así Porque no te tengo, ay mi vida, yo no soy feliz Si me ven llorando, juro que es por ti Si no te decides mi negra, que será de mi Que será de mi, que será de mi Que será de mi, ay mi reina, que será de mi Por ser de mi pueblo, es que más te quiero a ti Si quieres enterar el corazón, yo te lo doy ¿O es que tú no quieres que yo conozca el amor? Si he sido sufrido, deja que ahora sea feliz ¿O es que tú no quieres que yo conozca el amor? Si he sido sufrido, deja que ahora sea feliz Y esto le gusta a mis hermanos Misael y Neemías Orozco Que no hay en un par ¿Por qué no te acuerdas morena? Que te conocí Una tarde bella, una amiga buena habló por mí Llega un nuevo día y con él la tarde llegará Tú eres mi alegría, quiero hablar contigo, no puedo más No puedo llamar, no puedo llamar, no puedo llamar Porque siempre me contentan mal Si miro tus ojos me dicen no, mires así Se me aguantan los ríos y no los puedo ocultar ¿De qué otra manera es que un hombre puede amar? Si eres mi ilusión desde que te conocí ¿De qué otra manera es que un hombre puede amar? Si eres mi ilusión desde que te conocí ¿De qué otra manera es que un hombre puede amar? ¿De qué otra manera es que un hombre puede amar? ¿De qué otra manera es que un hombre puede amar? ¿De qué otra manera es que un hombre puede amar? ¿De qué otra manera es que un hombre puede amar? ¿De qué otra manera es que un hombre puede amar?